...tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Ávarez Sostres. Muchas gracias, señor presidente. Para abordar este tema conviene desempolvar cuestiones que probablemente todos conocemos, en mayor o menor medida, y que aparentemente resultan ociosas, pero yo estimo que la claridad y el recordatorio de lo previsto en la legalidad educativa dimensiona exactamente algunos de los problemas. La actual LOE hace el número quinto de las leyes educativas promulgadas en los últimos 20 años, sustituyendo la anterior ley orgánica, la LOCE, con la peregrina excusa de ser una ley aprobada sin consenso y sin debate. La LOE se aprobó efectivamente por el 55% de los votos del Congreso, lo que le supone el dudoso honor de ser la norma con menor respaldo parlamentario de nuestra democracia. Quizás resuma mucho si digo que casi todos los desencuentros en educación tienen como origen las dos visiones en pugna, los principios estatalistas frente a los principios no estatalistas de la libertad de enseñanza individual de los ciudadanos. Esta libertad de enseñanza se instrumentaliza desde la LOE con el régimen de conciertos, con el que se hace efectivo el derecho de los padres a la libre elección del centro y es la respuesta al mandato del artículo 27 de la Constitución de que los poderes públicos ayudarán a los centros privados. Si el sistema de conciertos no funciona, se está atacando de hecho la posibilidad de la existencia real de una red escolar mixta y heterogénea y el impedimento de facto en poder elegir centro por razones exclusivamente económicas, lo que perjudicaría inevitablemente a los sectores más desfavorecidos en el ámbito urbano. Por eso el debate en torno al modelo de financiación y su actualización estará siempre en tensión, conduciendo a crear barreras formales al ciudadano en su capacidad de elección. No es ocioso recordar que la LOE, en la tradición inaugurada por la LG, considera la educación como un servicio público, es decir, que debe ser achequible a todos sin distinción de clase, en condiciones de igualdad de oportunidades y con garantías de regularidad, continuidad y adaptación a los cambios sociales. Este servicio público puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ello, la Constitución reconoce la existencia de una doble red de centros, públicos y privados, y la LOE del Gobierno Socialista del año 85 dispuso de unos conciertos para conseguir la prestación del servicio público de la educación en condiciones de gratuidad. La vigente LOE da continuidad al régimen de conciertos, regulando en los artículos 116 y siguientes el régimen económico de los mismos y el carácter básico del denominado módulo económico para cubrir el objetivo de gratuidad. En dicho modo, se incluye el gasto del personal docente y otros gastos como gastos de mantenimiento, conservación y funcionamiento, gastos de reposición de inversiones reales, amortizaciones, además de gastos variables como personal docente, sustitucciones, función directiva, antigüedades, etcétera. Pues bien, este módulo artículo 117.4 contempla que las cantidades económicas del mismo posibilitarán la equiparación gradual de la remuneración del profesorado, de los centros concertados y de los profesores de los centros públicos de las respectivas etapas. Hoy ya no se discute, al menos entre los administradores educativos, que la dotación económica del módulo de concierto resulta claramente insuficiente para garantizar la gratuidad de la enseñanza, con el consecuente incumplimiento de la propia LOE en los artículos 117.1 y 3 y siguientes. Incluso en las disposiciones adicionales 27 y 29 se contemplan medidas encaminadas a mejorar el módulo económico, dándose un plazo al Gobierno de cinco años para la fijación de los nuevos importes. A mayor abundamiento se prevé que en el seno de la conferencia sectorial se constituya una comisión de estudio del coste real de la enseñanza en niveles de gratuidad. Pues, señores diputados, en este estado la cuestión aparecen desde el año 2010, es decir, con el anterior Gobierno socializa toda una serie de recortes en educación concretados en el Real Decreto Ley 8-2010 que establece un recorte del 5% de la masa salarial anual de los funcionarios sin afectación de la conciliación social. Dicho Real Decreto se aplica a los docentes de la enseñanza concertada a través del módulo de concierto. Claro está, pero afectando a su seguridad social con el agravante de que estos profesionales no figuraban como personal afectado por la norma. La arbitrariedad continuó con la desigual aplicación del descuento por las diversas comunidades autónomas. Incluso algunas señorías no lo hicieron. En el año 2011 también el Gobierno socialista trasladó un nuevo recorte del 5% afectando al salario base y con dispersión entre las comunidades autónomas de las tablas salariales. La puntilla viene con los nuevos recortes posignados en el Real Decreto 20-2012 de 13 de julio en la disposición final décima con una disminución del 4.5% de los salarios con efecto retroactivo desde el 1 de enero y una cantidad que va desde el 1.5% al 4.5% al resto del módulo de concierto. Llegamos con estos hechos a unas conclusiones. Primera, con el argumento de que los módulos de concierto dependen de la financiación pública se equiparan los recortes a los profesores de la enseñanza pública aún partiendo de situaciones económicas y laborales muy desiguales. Segundo, la diferencia de equiparación con el personal funcionario lejos de acortarse como prescribe las normas orgánicas aumenta contrariando, repito, esa prescripción. Tercero, la disminución de las partidas del módulo pone en peligro no solo al profesorado sino a otro personal y a todo el sector que corre el peligro repito, de no sostener la encomienda social prevista en las diversas leyes educativas con la consecuente repercusión en alumnos y familias. Concluimos que tras un cuarto de siglo señorías de aplicación de lo prescrito en LODE, LOCSE, LOCE y LOE siguen sin cumplirse los términos de homologación y esto es lo capital del fondo de esta iniciativa. Por todo ello apoyamos la proposición no ley aquí debativa a la que hemos presentado enmiendas de adición que ya ha citado el proponente que completan la dimensión del problema el análisis del mismo suscitado por los diferentes gobiernos. Gracias, señor presidente.